Dale duro, eso, rompela, rompela, ándale que adentro hay dulces, eso, dale, deja ahorita que se pare, mira nomas, ahora si, dale duro, ándale, eso, duro, 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 eso, que se vea que van a volar pedazos, duro, es más, meten una patada allí, de pasadita, ándale, un patadón, eso, ahí no se te mueve, órale, ándale con esa la que se está moviendo, eso, duro, duro, eso, que se rompa, que se rompa, eso, 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 dale, eso, eso, ahora a quien se la vas a prestar, a quien se la vas a prestar,